hola hola mis queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy antes de terminar el día les quiero dejar saber que tenemos este nuevo cupón para imprimir es en la página de coupons.com que se puede imprimir este cupón también se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted lo imprima de esa manera gracias a las chicas que me dejaron saber de este cupón en especial a jenny cruz este cupón lo es muy bueno ya que vamos a tener especial en cds de estos cosméticos del revlon dice que es de dos dólares descuento en la compra de un cosmético para revlon está programado también que vamos a recibir estos cupones este fin de semana pero no todas las personas lo reciben así es que les recomiendo imprimirlos si usted quiere hacer ofertas en cds o probablemente los podemos necesitar para otras tiendas también así es que imprima su cuponcito también y si aún no ha visto los cupones nuevos que vamos a recibir para este fin de semana se los voy a les voy a dejar un vídeo para que los pueda ver al final de este vídeo bueno que estén bien y que tengan un excelente día